¿Sabes una pose que me gusta mucho a mí? Primero, levanta las manos Y ahora, empeza a bailar con las manos levantadas ¡Eso sí, exe, exe! Sean todos bienvenidos a un video de The Gamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, si te que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Fuego! ¡Ajá! Señorita, ¿cómo le llamo? Persona Persona Bueno, a ver, ¿cómo puedo decirle esto? Usted trabaja seguramente de constructor Yo soy pollero ¿Pollera? No, pollo ¿No haces trabajo extra? Depende de qué trabajo, precioso, qué es lo que quiere Y mirá Hay gente que me cae mal y quiero que la mate Hubiera dicho eso antes ¿A quién te mato? ¿Cuánto cobras por matanza? Depende del objetivo A ver, por ejemplo, si quiero matar a un policía, ¿cuánto sería? Más o menos 100, 100k 100 pesos, bien No, 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 no ¿Por matar a un policía 100k? Me parece que es un poquito caro A ver, y pues voy a matarlo tú ¿Y si es mi compañero que tengo acá al lado? Ay, tú me cae mal, te lo maté ahora ¿Pero qué? ¿Te cayó mal? Te cayó mal, es que tenía bulto ¿Cómo le voy a decir que bulto? No, pero yo nunca dije que fuera mal Te perdono Y de dos bultos, en las tetas Ay, estoy muy aburrido con mi amigo Bueno, si quieren, vamos a dar una vueltita Vamos a dar una vueltita Amigo mío, esto es lo más cerca que va a estar de una mujer Persona 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 Lenguaje inclusivo, por favor Se rascalo Me imagino que se refiere a las tetes No Puta vida Estoy manejando y lo que colocaste sinceramente Lo que sé Estoy sintiendo algo que me rasca el pecho Mira, mira, mira Estás pinchando con la barba Mi compañero va atrás, necesitas algo de eso Tranquilo Estoy muy bien acá atrás Ustedes pueden hacer cositas adelante Yo no voy a interrumpir ¿Seguro, lindo? ¿Seguro? Completamente seguro De hecho, nunca estuve tan seguro en mi vida Pero acá a mi amigo me parece que le gustó Y mirá esa cara Esa cara de ¿Quién más? Yo tengo una pregunta ¿Vos sos legal o ilegal? Referido a tus acciones en la vida Prostitución legal, Tolian ¿A dónde vamos? ¿Para casualidad? ¿Qué es lo que te quiere llevar un telo? Ah, mira, yo te marco una Muy buena A ver Marcó ¡Ah! ¡Sos pelotus! Esperamos que te haya la licencia, bruto ¡Ay, no te ves al pelotus! Quiero un mato ¿Quién es más? Me acaba de decir por el cucarachita que quiere más No, no, estaba cantando la del babi ¿La del babi? Mira, yo te voy a mostrar cómo era la del babi Ah, sí Che, trape ¿Cómo te quedó el prepucio? No sé, pregúntale a ella Yo no lo veo Te doy más 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 ¡Ah, la mierda! ¿Qué onda este sitio? Venga, precioso Estamos cayendo directamente a la trampa Chete, un poco vacío esto ¡Oh! Me siento muy incómodo Necesito música para tapar este ambiente Mi amigo, me parece que está un poquito excitado ¡Ay, Dios! Ven por acá, precioso Sentate, sentate, guachín Mira cómo te voy a acercar, ¿eh? Bienvenido a otro video ¿Sabes una pose que me gusta mucho a mí? Primero, levanta las manos Y ahora empieza a bailar sexymente con las manos levantadas A ver Eso sí, sexy, sexy ¡Ah, la cadera! ¡Veo la cadera! ¡Es un búho! Ya veo a Ubisoft tirando billetes a la pantalla Bueno, lindo, terminó la función No, pero ahora cobrale Ah, verdad ¡Ay, mil pesos! ¡Poco! Me vas pagando, ¿eh? Porque yo no... Me vas pagando porque... ¡No, no, no! Bueno, lindo que tenía el día Gracias por todo ¿Qué? ¿Le pagaste? ¿Le di mil pesos? No, 10 kilómetros y medio Decí que esta porquería es rápida ¡No, 10 kilómetros y medio